La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avilolmeda invita al próximo viaje en tren turístico para celebrar el Día de la Niñez con un recorrido que comenzará este sábado 27 de abril a partir de las 8 horas, partiendo de la antigua Estación García en el municipio de Tijuana. La mandataria estatal indicó que quienes estén interesados o interesados podrán vivir este fantástico recorrido al pueblo mágico de Tecate a bordo del tren turístico y celebrar con espectáculos, degustaciones y cortesías, además de disfrutar de una cálida bienvenida en la Estación de Tecate con una ceremonia de la comunidad Kumiai, sus artesanías y 5 horas libres para recorrer los lugares favoritos de Tecate. Cabe señalar que la venta de boletos será en la oficina de Admi Carga, ubicada en la Colonia Libertad Parte Baja. El boleto incluye transporte redondo, asistencia médica en caso de emergencia y seguro de viaje. Para mayores informes sobre la adquisición de los boletos se puede comunicar a los teléfonos de oficina 6646479300, extensión 0 o al número de WhatsApp 6861192364, así como a través de las redes sociales en la página de Facebook Admi Carga y la cuenta de Instagram Admi Carga BC. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldez.